Desde Londres, ¿me estás escuchando ahora, Mariela? Hola, sí te escucho. Bueno, primero obviamente, felicitaciones, un nuevo mundial para vos, para sumar a tu enorme experiencia internacional representando a la Argentina y contanos las sensaciones tras esta final de disco. Sí, bueno, gracias. Por suerte, otro mundial más. Entonces, nada, qué sé yo, unas sensaciones medias raras, pero estaba bueno el círculo, estaba todo bien y lo único que no me salía es el final del disco, así que nada, podía aspirar a una mejor marca y tal vez una medalla y hoy no se dio. Hola, Mariela, te saludo primero, te felicito, te cuento que muchísimos mensajes han llegado a través de nuestras redes sociales, pero antes te pregunto, lo decías por ahí, no tan conforme con la última parte del lanzamiento. Sin embargo, un quinto puesto a este nivel realmente es algo muy importante, muy meritorio porque estás dentro de la elite mundial de esta disciplina. Sí, por ese lado sí, pero bueno, uno siempre queda algo más. Bueno, te veo además con tu entrenador, que nos cuenten también entre ambos un poquito qué expectativas también para el domingo porque vas a estar lanzando bala, ¿no? Hola, Gaby, ¿cómo va? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Ah, muy bien, 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 todo bien. Sí, la prueba fuerte de Mariel fue el disco, o sea, es el disco en realidad. Y el tema de la bala, bueno, la preparamos igual, siempre la usamos como preparación para el disco, pero esta vez nos tocó después el disco, así que igual va a participar y tratar de hacer su mejor marca del año. No fue la prioridad de las dos pruebas, siempre el disco es su fuerte, pero bueno, igual nos vamos a presentar y tratar de hacer su mejor marca del año debido a que, bueno, no fue la prueba principal. Te pregunto, Mariela, en relación, vos, bueno, ya tenés experiencia en distintos mundiales, ¿qué tuvo de particular o qué tiene de particular este mundial? ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal particularmente? No, de particular nada, es un torneo más, con la importancia que tiene un mundial y... Nada, en lo personal bien, me preparé muy bien, llegué bien y bueno. Arranqué bien la prueba y no la pude continuar bien, solamente eso. Bueno, me imagino también, Mariela, que vos, obviamente, sos un referente enorme en nuestro atletismo y también tendrás tus palabras para el resto, ¿no?, de la delegación, algunos consejos, porque además es una... cada vez se afianza más, ¿no?, este grupo de atletismo en las diferentes competencias internacionales. Sí, por suerte, bueno, el grupo cada vez está más unido, las distintas federaciones, las distintas discapacidades, estamos... somos más un equipo y bueno, todos nos alentamos entre todos y bueno, cuando yo empecé era la más chiquita, ahora soy la más vieja de la delegación, así que, nada, alentar a los chicos, apoyarlos más que nada, para que hagan lo que saben hacer, no necesitan mucho, muchas palabras. Mariela, hablábamos también con otros chicos, con otros atletas, como Hernán, Barreto, como Yanina, y coincidían también en que mucha gente les mandaba saludos, les mandaba mensajes, es el caso acá también tuyo, por ejemplo, nosotros estamos en vivo a través de Facebook Live, hay un montón de gente de todas partes del país diciendo Mariela, felicitaciones, como si te conociera de toda la vida y quizás nunca se han cruzado, pero bueno, tenés miles, cientos de mensajes que están llegando de aliento, digo, es lindo eso también, el reconocimiento a tanto esfuerzo, ¿no? Sí, sí, obvio, bueno, es lo que hace la tecnología, esto hace unos años no pasaba, ni nos enterábamos, ni nadie se enteraba de nosotros, también gracias a la transmisión de ustedes, ahora, por lo menos mi familia seguramente vio la transmisión, y bueno, agradecerle a toda la gente el apoyo. Bueno, Javier, Mariela, un verdadero placer este ratito que compartieron con nosotros, y desde ya, todas las felicitaciones por dejar siempre, siempre y siempre a la Celeste y Blanca representada de una forma magnífica. Bueno, muchísimas gracias a mi parte. Dale, Gaby, muchas gracias, y bueno, de parte mía, hace 17 años que estamos en esto, y agradecerles a ustedes por la primera vez que nos encontramos con alguien en la zona mixta, así que fíjense lo importante de esto. Y bueno, saludos a mi familia, a mis hijos, a mi señora, y bueno, agradecerles a toda la gente que nos acompaña por el Facebook, por ejemplo, siempre suben comentarios buenos, y bueno, dale, muy agradecido a ustedes. Gracias.